Como me voy a traer el terpí? Me pongo ahí en el comer Es que anunció, se te va a dar más en encontrarlos Ay, pero el 3% presenta De que te traje un pequeño Escoge el... Sob por dentro Y barra la empresa arriba para el costo Snorky, snorky, snorky Sí, sí, sí Nos va a dar menos Nos va a dar menos El sol Estamos cerca del río Y en la entrada de la mañana Entonces, un saleta Siéntate con los pies para afuera Cuando yo te diga Ya, tratas de hacer El mismo ruido posible para entrar al agua Te voy a dar una indicación Hacia donde vas a nadar, nadase allá Pero con la cabeza fuera del agua Ok, cuando te diga Baja, bajas Muy bien Creo que mejor las aves están comunicando Nada, es baja Nada hacia ellos Ahí vienen Nada hacia ellos Ahí vienen Nada hacia ellos Ahí vienen Nada, nada, con confianza Vamos Baja ¿Te oyen? Ahí está, atrás de ti 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 Ahí está Ahí está, atrás de ti Ahí está, atrás de ti Ahí está, atrás de ti Ahí está, atrás de ti